Vamos a verlo mejor El round 2 Acá empezaba López a castigar de otra manera Fíjense, gancho, cross Muy buenos golpes ascendentes El trabajo a la zona baja También existía Y las combinaciones Y la cantidad de impacto de López Que tiene más velocidades, más técnico Marcaban la diferencia Pero en la segunda parte del combate Iba a empezar a crecer Roldán Encontró Con un muy buen golpe abajo La cuenta hacia su rival Muy bueno Y ahí le puso un gran signo de interrogación Muy bueno Cuando estuvo al borde de noquearlo a López Que realmente sobrevivió a un round Faltaban casi Dos minutos y medio Cuando empezó el martirio Para el del Rincón Rojo Llegó a su esquina Se recuperó Y en mi opinión ganó el último Porque volvió a ese boxeo A distancia Con buenas combinaciones Mientras vemos como Le costaba terminar También hay que marcar que a López Que se recuperó Excelente Y muy bien De un castigo A la zona baja Y de un Roldán Que hasta se agotó De tirar golpes Pero no lo pudo noquear Por eso se hace todavía más interesante Y el público que pide La definición Las tarjetas oficiales Porque fue realmente Una muy pero muy buena pelea Cambiante Y donde López y Roldán Cumplieron con creces En una muy buena labor Sangraron como decía Marcelo Un rato cada uno de la nariz Pero Realmente Mientras alguno dice Dale que es un empate Veremos que pasa Con los jurados El favorito El invicto Hasta hoy en 7 peleas Con 3 a Federini Y el hombre Que hasta hoy Perdió 10 de 15 Ganando 4 Empatando la restante Pero que Fíjense Estuvo no a la talla del duelo Sino mucho Pero mucho más El final El abrazo Los aplausos Y Marcelo El fallo tan esperado Silencio de Spectator Antes del fallo El aplauso para todos Guerreros Por la gran batalla Y ahora si Después de 6 asaltos Llegamos a la definición A través de las tarjetas Tarjeta del señor Juan Carlos Palmieri 56 56 Empate Tarjeta del señor Marcos Barbero 57 55 En favor de López Tarjeta del señor Javier Geidó 56 56 Fallo de la pelea Fallo de la pelea Empate Y este fallo Es el moño Al regalo Que nos brindaron Estos dos guerreros Ninguno de los dos Merecía bajarse derrotado Y además Es el pasaporte A una revancha Que esperamos Con ansiedad Ya Desde ahora Cuando todavía Ni siquiera Se bajaron del ring Un saludo Gracias.